Regístrate en MoreMMR, mira sus guías de video y gana algo de dinero en el desafío de la copa diaria. Tú también sube tu ranked, además también puedes participar en algunos sorteos gamer y 4 arcanas. Enlace en la descripción de este video. Llamas y caballeros, chicos y chicas, y feeders de todo el mundo. Sean bienvenidos a este video. Ya han pasado 3 años desde aquel acontecimiento en el que 4 jugadores de Elite Wolves y el ex capitán de Infamous Gaming se enteraron a solo 3 días del cierre de listas de los roster de equipos. Y vieron que de pronto ya no eran elegibles para inscribirse en el registro de Majors. Aquellos 5 jugadores peruanos que ahora están baneados o prohibidos de cualquier competición de Valve son Igual, Smash, Bang, Místico y Stock. 5 jugadores peruanos baneados indefinidamente. Eso ha sido el tema de muchos años en la comunidad peruana de Dota 2. Pero vayamos hacia el pasado y recordemos qué es lo que pasó en realidad en aquellos años. Un mes antes del acontecimiento, en aquel 24 de marzo del 2016, se sospechaba que Elite Wolves e Infamous Gaming habían hecho un arreglo de partidas, o sea, el 3-2-2 que todos los llamamos, durante una partida decisiva de la Pro Dota Cup. Las ganancias para el tercer lugar fueron de 500 dólares, mientras que el perdedor de la partida, o sea, el cuarto lugar, no obtendría ninguna ganancia. En las páginas de apuestas, las probabilidades de aquellas bets para esa serie favorecieron seriamente a los Loditos, o sea, a Elite Wolves, uno de los equipos peruanos más fuertes de la escena en aquel entonces. Sin embargo, se colocó una apuesta sospechosa de 3.000 dólares en Infamous. ¿Y qué creen? Horas después ganó el juego y se llevó el tercer lugar. Justo después de que terminó esta serie, ambos equipos fueron acusados de hacer 3-2-2, o el arreglo de partidas que todos conocemos. El conocido Sam Manuelson dio una respuesta oficial en Reddit, declarando que la Pro Dota Cup no pagaría el premio a Infamous hasta que proporcionen fotos con sus juegos de prácticas de Haskell. En el post decía lo siguiente, Luego de esto, Valve completó su revisión en la situación y concluyó que no hay pruebas suficientes para indicar que algunos de los equipos o jugadores participaron en un 3-2-2. Si bien el juego y parte de la documentación de respaldo de las sugerencias de apuestas son cuestionables, la investigación no identificó ninguna práctica de engaño. Tanto Olive Gold como Infamous recibieron invitaciones a la Pro Dota Cup 4 de América, e Infamous recibió sus 500 dólares. Todo bien hasta aquí, no hubo ningún problema y no hubo pruebas de nada, excepto por las acusaciones de parte de toda la comunidad. Pero a pesar de todo esto, cuando dos de los jugadores de Elite Wolves, Brian Freddy Smashina y Ricardo Místico Sandoval intentaron inscribirse en la lista de registros de Majors, se encontraron inelegibles para participar en los eventos de Valve. Al día siguiente, el 24 de marzo, Smash y Místico, junto con Stock, el ex capitán de Infamous, recibieron un correo electrónico de Valve de una sola línea con respecto a su situación. El correo decía lo siguiente. Hola, basándonos en una investigación reciente sobre un arreglo de partidas, ya no te permitiremos participar en ningún evento competitivo de Valve, el equipo de Dota 2. Con esta forma de comunicación, que parece definir la forma en que Valve lidia con los asuntos oficiales, se trató de encontrar las piezas de los ropecabezas faltantes, ya que el correo electrónico que recibieron los jugadores involucrados contradijo totalmente la declaración del señor Samman Wilson. Una premisa lógica sería que los jugadores hubiesen estado involucrados en otras actividades de apuestas sospechosas y también hayan sido investigados antes o después del incidente de la temporada 3 de la Pro Dota Cup, o algo no estuvo del todo bien con la declaración que dio. Recuerdo haber visto una vez que Valve dijo que deberíamos establecer un paralelismo entre el mundo deportivo real con la industria de los deportes electrónicos. En los deportes reales, cuando un atleta, sin importar la disciplina, desde el fútbol hasta el tenis o gimnasia, tenga una conducta sospechosa, se le está informando que se está realizando una investigación sobre el tema. En la mayoría de los casos, incluso se le suspende de los entrenamientos oficiales o concursos durante el tiempo de la investigación. Al final de la investigación realizada, el anuncio se hace público por los responsables y todos los detalles se revelan al público independientemente de los resultados. Lamentablemente, este no fue el caso de Valve y Dota 2. De acuerdo con los dos equipos involucrados e incluso con el propietario de Pro Dota Cup, Valve no mandó ningún correo electrónico anterior ni ninguna otra forma de contacto. Por más jugoso que pueda llegar a ser este tema para la comunidad y los medios de comunicación, en ese momento ni siquiera fue relevante ese ínfamos y Elite Walls de verdad arreglaron el juego o no. Claro, ahora mismo nosotros ya sabemos todo lo que pasó y toda la historia, pero el único problema que surgió en ese momento de todo ese drama es cómo Valve eligió manejar toda la situación. Lo que han reconocido del 3-2-2. ¿Es la situación? ¿Es la primera vez que lo han hecho? ¿O de repente todo es simplemente habladuría de la gente y la gente está pensando mal? Esta es la primera vez que hacemos esto y creo que se vio bastante obvio. Nunca solimos pensar o hacer estas cosas, pero simplemente se dio de la nada. En cuanto a nuestra participación o rendimiento en el extranjero, ha sido buena, pero justo en estos momentos cuando creíamos que todo iba a ir bien, pasa esto. Donde creíamos que de verdad íbamos a viajar y, bueno, de hecho sí íbamos a viajar, pero íbamos a ya no quedar entre los últimos, sino escalar mucho más, pasa todo esto. Ahora, coméntame también un poco, yo he sido bastante crítico de lo que ha sucedido, pero también debo reconocer una cosa y que también lo hemos dicho en diferentes medios, es que Valve es amo y señor, como lo decía Carlos, del tema de Dota. Sin embargo, falta un protocolo, y a mí me parece eso muy grave en un deporte que pretende validarse frente a todo el mundo, un protocolo para solucionar este tipo de cosas. Te pongo un ejemplo. En el caso último de Mauricio Fiol, que es este nadador que ha sido también sancionado por un tema de doping, también ha tenido un proceso donde él ha podido defenderse. De repente no le ha ido tampoco bien en lo que terminó. Y así, seas culpable o inocente, me parece que a Valve lo que le ha faltado también es un poco de protocolo para poder manejar estos temas. ¿Tú qué opinas, como entendido de Dota, Carlos? Pues te doy la razón, o sea, el tema del arreglo de partidas no se puede justificar, o sea, en ningún momento tú puedes decir, pobrecitos estos chicos. No, o sea, cometieron un error, cometieron una infracción. Ha pasado ya anteriormente en Dota, los únicos dos casos que existen antes de ellos es el de un ruso que gana 322 dólares, de ahí el famoso 3-2-2, es como se le acuña al final de cuentas el término. Y después unos, si no me equivoco, son filipinos, sé que son del sudeste de Asia, que era Timarro, ellos hasta la fecha, ya van nueve meses y no se sabe nada, creo que tampoco hay mucha esperanza, mucha luz al final de su túnel. Creo yo que, como bien lo dije, si bien no se puede justificar, al menos ese protocolo que dice es una vía de doble comunicación, escuchar la otra parte, pues beneficiaría a todos, porque al final de cuentas una infracción tan severa como estás baneado de por vida, donde ni siquiera te dijeron hacer tu descargo, donde ni siquiera pudiste decir ni pío, es bastante fuerte. O sea, las carreras de ellos ahorita sí están en un punto crítico, y Valve no facilita mucho el trabajo de saber, ok, es van de uno, dos, tres años, o sea, hasta aquí podríamos saber que es el final de uno de los representantes más importantes de Latinoamérica, y que ni siquiera existiera esa formalidad de poder escuchar, sí deja mucho que desear. Desde entonces la escena competitiva sudamericana de Dota 2 solo supo sobre un correo electrónico de una línea firmado por el equipo de Dota 2 de Valve. El 2016 fue un año oscuro para el competitivo de Dota 2 en Perú. Elite Wolves, uno de los equipos más populares, fue acusado de arreglar una partida competitiva y realizar un 3-2-2, es decir, que arreglaron la partida para luego ser baneados de por vida por Valve. Desde ese momento no quisieron hablar al respecto. Freddy Smagcina, uno de los jugadores más queridos por la comunidad, también lo hizo para finalmente hace un tiempo romper su silencio con una extensa publicación en su página de Facebook explicando lo sucedido. En ella menciona la precaria situación en la que él y su equipo se encontraban para jugar, la situación corrupta de los eSports en Perú, que se aprovechaban de los jóvenes talentos que no entendían sobre el funcionamiento de los temas de marketing y de los diversos motivos que lo impulsaron a hacer lo que hicieron. Casi dos años después, Brian Freddy Smagcina escribió un mensaje en su página de Facebook sobre su ban indefinido hasta el momento. Te dejaré el video sobre todas las palabras que Smagc dijo en esta carta en la descripción del video. Pero después del polémico anuncio de Reddit realizado por Gabe Newell durante el mello de Shanghei en el 2016 y el gran golpe de imagen que tomó Valve, esperamos que hoy en día y después de tres años, este tipo de situaciones tengan más seriedad y profesionalismo hacia un equipo profesional de Dota 2, pero sobre todo hacia sus jugadores. En este video, más que criticar el 3-2-2 o el arreglo de partidas, el tema ya trata sobre cómo Valve maneja este tipo de situaciones sin mucho sentido. ¿Qué dices tú? Déjame tu opinión en los comentarios. Eso es todo chicos. No olvides dejarme tu poderoso like si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para seguir viendo más videos como este. Y recuerda seguirme en mis redes sociales, así como en mi página web, donde encontrarás las últimas noticias. Ryzonspace.com Me despido, yo soy Ryzon, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!